Para mi hermosa provincia de Cayoma, canta Florcita de Madrigal Yerba buenita, madrigaleña, verde hojita, bien perfumada Oreganito, hierba buenita, oreganito, hierba buenita Santo remedio, huizana naipa, santo remedio, huizana naipa Con cariño para mis hermanos, Lourdes, Elisban, Sonia, José, Arturo y Carlitos Asilo Mistoreño, Jarekashani, asilo Mistoreño, Jarekashani Santo remedio, son con su aita, santo remedio, son con su aita Guatacaicito, flor amarilla, guatacaicito, flor amarilla Santo remedio, huizana naipa, santo remedio, huizana naipa En mi provincia, en mi tierra, hierba buenita del campo Oreganito del valle, oreganito del valle En mi provincia, en mi tierra, hierba buenita del campo Oreganito del valle, oreganito del valle, eso Así con gusto para el conjunto Liras del Colca, Neri Condori Y para la familia, Lupa Rodríguez Lucero de medianoche, ¿por qué pretendes quitarme la vida? Lucero de medianoche, ¿por qué pretendes quitarme la vida? ¿Acaso contigo existía amor verdadero? ¿Acaso contigo existía amor verdadero? Si es que tú me pretendes, quiero que hagas nuevo juramento Si es que tú me pretendes, quiero que hagas nuevo juramento Sellado o firmado, con el cariño de tu pensamiento Sellado o firmado, con el cariño de tu pensamiento Así por Chivay, Juanito Herrera, Nicolás Cáceres en los Estados Unidos En los jardines del mundo entero, como florecen flores bonitas En mi hermoso valle del Colca, como florecen flores bonitas Y en mi corazón así florecen cantos hermosos a mi guayacha Y en mi corazón así florecen cantos hermosos a mi guayacha Entre las flores de todo el campo, entre las riquezas del mundo Entre las flores de todo el campo, entre las riquezas del mundo Entre mis mejores amigos, el más alegre es mi anqueñito Entre mis mejores amigos, el más alegre es mi chivayeño Así para Cabana Conde, Ichipán, Palari, Cosñirua, Yuta, Canyalli, Madrigal Para todo el valle del Colca, vamos Nino Cano Ese corazón que sufre tanto, ese corazón que llora mucho ¿De qué le vale ya vivir tanto, si a la vida no vale nada? En mi provincia, en mi provincia, en mi tierra, yerba buenita del campo Orecanito del valle, orecanito del valle En mi provincia, en mi provincia, en mi provincia, en mi provincia, yerba buenita del campo Orecanito del valle, orecanito del valle En mi provincia, 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 en ¡Suscríbete al canal!